Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, quiero decirles varias cositas, entre ellas que el capítulo 19 del curso de Linux ya está listo y programado para salir el día 5 de febrero de 2017, así que espérenlo. Por otro lado, he estado cacharreando un poquito, haciendo algunas pruebas y les tengo programado hacer un video sobre SQL Server en Linux. Para los que no sepan y estén atrasados un poquito de noticias, hace algún tiempo Microsoft liberó una versión de SQL Server para Linux. Esta corre sobre distribuciones tipo Red Hat, sobre SUSE y sobre Ubuntu. Entonces, estoy preparando un video acerca de la instalación y la ejecución, pues, de algunos queries, de la conexión con el cliente SQL. SQL y la ejecución de algunos queries, pues, para probar la instalación y, pues, que quede funcional. Me pareció muy interesante, como ya había comentado en el video de Microsoft Linux, el subsistema de Linux en Windows, me pareció muy interesante que Microsoft esté sacando sus herramientas, las esté liberando para el uso en Linux. De hecho, ya es hora, o sea, se pasaron de la hora de hacer esto, ya que, ya que estarían perdiendo mucho, mucha oportunidad de mercado con este tema. Ahora, por otro lado, pienso que Microsoft también, por ser una empresa demasiado conservadora y que hace mucho tiempo no innova, y cuando ha querido entrar en los nuevos mercados ha fracasado, como en el caso de los móviles, también tiene como cierto temor de hacer estas cosas porque ellos quisieron en algún momento ser un gran monopolio y tienen mercado en muchas partes. Entonces, el liberar algunas herramientas o el permitir que algunas herramientas corran sobre otros ecosistemas les causa de pronto algún temor porque si comienzan a hacer hincapié en vender SQL Server sobre Linux, ustedes pueden perder ellos mismos, generarse pérdidas en la venta de Microsoft, Windows Server. Entonces, bueno, esto es algo complicado, pero lo que me gusta en particular es que esta tendencia se está dando y, bueno, es algo que personalmente me parece muy positivo. Por otro lado, por el lado de la impresión 3D, acabo de perder aproximadamente como 12 metros de material. se despegó de la base la impresión y estoy poniendo láser, se despegó de la base la impresión y cuando vine a ver, ya todo estaba perdido. Ya había terminado la impresión y quedan las fibras desprendidas y, bueno, ya no hay nada que hacer, pero hay algo positivo, generé pues la impresión de este personaje en este, bueno, este que era el que ya les había mostrado lo pinté, como en la serie original de los sesentas. y este otro, que está ya un poquito más viejo, es que no sé si la cámara lo puede enfocar para que vean un poquito los rasgos, ahí está. Bueno, hay veces esa cámara no me ayuda con el autofocus, pero este ya sería el que cuando es capitán que están en las películas basadas en la serie original. Entonces aquí están los dos. Aquí están los dos. Les quería mostrar esto y recordarles, no se olviden del concurso de la Raspberry Pi 3. Aquí les dejo el link para que se suscriban, para que participen. Recuerden que los videos pueden generar una participación cada 24 horas. Y pues nada, me despido. Nos vemos el fin de semana. Les tengo más videos. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao. Chao. Gracias.